Cuando los años pasen y la historia ponga a la realidad virtual en su lugar, dirán que gracias a ella la raza humana traspasó las fronteras de su realidad. Por desgracia también se dirán algunas otras cosas, por ejemplo, que gracias a la realidad virtual nos volvimos a marear igual que cuando éramos pequeños e íbamos en el asiento trasero del coche de nuestros padres. Y si os estáis sintiendo mal, bajad la ventanilla porque aquí arranca un nuevo capítulo de las videoreviews de Real o Virtual. Pasear por el metaverso se ha descubierto como algo más complicado de lo que en un principio se pensaba. ¿Eres de los que un día soñó con ser un vampiro y levitar por el universo sin mover las rodillas? Bien por ti. Sin embargo, si formas parte del mundo de los vivos, en ROP te vamos a enseñar una nueva forma de moverte por el plano virtual y esta vez usando tus pies y no los pulgares. Desde el primer frame del primer proyecto virtual, todos nos dimos cuenta de que simular mundos enormes resultaría mucho más fácil que tratar de movernos por ellos. Mientras el room scale nos confine dentro de los límites de nuestra habitación real, no habrá ningún problema. ¿Pero qué ocurre cuando los muros virtuales se caen y nuestros deseos de viajar chocan contra las paredes de este mundo exterior? Ahí, compañeros de ROP, empiezan los golpes, las caídas y lo que es peor, los mareos, ese gran mal para el público en general. El error que causa en nuestra percepción, eso de caminar sin caminar y no sentir físicamente las fuerzas del movimiento, genera desarreglos en algunas partes de nuestro oído interno, la parte del cuerpo encargado del equilibrio. Con el objetivo de salvar los límites del espacio y no vomitar en el intento, hace tiempo que los diseñadores nos presentaron la teletransportación, esa técnica mágica de ahora estoy aquí y... y ahora estoy aquí. Y por mucho que todos nosotros le hayamos jurado la muerte al ir saltando de aquí para allá, el método ha terminado por convertirse en el estándar de movimiento dentro de la industria. Algunas investigaciones van por el camino de hackear nuestra percepción y mediante impulsos galvánicos o GVS, hacerle creer al cuerpo que lo que sucede en el mundo virtual está ocurriendo realmente en el mundo exterior. Dejando a un lado estas ideas manipuladoras más propias de un malo de James Bond, la compañía francesa 3D Radar desarrolló en 2014 un equipo al que llamaron controlador de movimiento basado en los pies. Construido de un material plástico muy resistente, es completamente plano por la zona superior pero abombado por la parte inferior. Ambas partes se encuentran protegidas por un material rugoso y sin cámaras ni sensores externos y baterías que cargar. 3D Radar es lo que suele llamarse un auténtico plug and play. La idea del 3D Radar tiene de original lo que tiene de sencilla. Sentados en nuestra silla favorita, reposaremos los pies sobre el equipo. Entonces decidiremos el movimiento que se traducirá hacia el ordenador. 3D Radar permite girar en todos los ejes, incluso alzarnos o sumergirnos en el plano vertical. La versión 3 del 3D Radar monta un chip MPU9250 con acelerómetro, giroscopio y brújula. 6 chips HX711 instalados alrededor de todo el perímetro medirán la presión de tus pies por la superficie. Sin embargo, tened cuidado. 3D Radar ha diseñado el equipo para su uso exclusivamente sentado. En el caso de que por alguna razón te vengas arriba en todos los sentidos, lo más probable es que el siguiente movimiento que traduzca el equipo será el de llevarte directamente al hospital. Aunque 3D Radar ya se encuentre a la venta en casi todo el mundo, sus ingenieros siguen afinando el software cada poco tiempo. Con todo funcionando, toca elegir qué funciones querrás que el equipo emita hacia el PC. Desde controlar el ratón, generar pulsaciones de teclado, hasta simular por completo un joystick. Jugar con los pies produce una sensación de libertad muy extraña. Por un lado, tu cuerpo se adapta enseguida al nuevo interfaz, pero por el otro seguimos levitando por el mundo virtual. Para aquellos con una zona de juego muy pequeña, 3D Radar ayudará a no tener siempre presente los límites de sistema de guardia anticolisión. Cuando se habla de un controlador que emula las cualidades de un joystick, las posibilidades de uso son tan grandes como las del interfaz original. Pero dada las características del 3D Radar, la pregunta que deberíamos hacernos es ¿Qué juegos y qué experiencias se beneficiarían de sentir que vamos sentados sobre un Overcraft? La última actualización de software trajo consigo una idea interesante denominada VRS Unleashed. Cuando este modo se activa, 3D Radar deja de emular el movimiento del joystick para reemplazar por completo el driver de entrada de SteamVR. De esta manera se puede jugar a cualquier título de realidad virtual casi de manera nativa. Si aún así la idea sigue sin convenceros del todo, no os preocupéis, porque siempre podremos ganar la partida emulando al Capitán América. 3D Radar es otro invento que surge de la imaginación virtual. Con los años veremos más equipos destinados a facilitarnos la vida dentro del metaverso. Porque no sé si os pasa a vosotros, pero para mí, los mundos infinitos virtuales se terminan allí donde empieza el pico del escritorio. De momento, por 179 euros, 3D Radar promete liberar nuestras manos del control de movimiento, devolviendo la responsabilidad a quien de verdad le corresponde, nuestros pies. Según 3D Radar, también reducirá la nausea virtual y por el mismo precio nos permitirá jugar sentados. Os recuerdo que hasta la llegada de la realidad virtual eso era lo más normal del mundo. Y para terminar, me gustaría decir que todos estos inventos que a veces resultan un poco difíciles de entender, son apuestas que ayudan a que la realidad virtual camine hacia el futuro. Desde ROP os animamos a todos a dar rienda suelta a vuestra imaginación. Y por qué no, tratar de conquistar los mundos virtuales con las ideas más originales. En cualquier caso, las aplicaciones prácticas que esconde el invento de 3D Radar dejan muchísimo margen a la imaginación. Muchísimas gracias por estar ahí. Si os ha gustado el vídeo, suscribíos al canal para seguir informados de todo lo que se cuece en el mundo de la realidad virtual. Y por supuesto, no os olvidéis de comentar en el foro de la comunidad cualquier cosa que se os pase por la mente. Como siempre, antes de irme, una última pregunta. ¿Y si el mundo que te rodea no fuera más que un nivel más en el juego de tu vida virtual? Hasta la siguiente vídeo review, compañeros de ROP. ¡Gracias!